...porque es que no está en disputa la pelota, la pelota está en otro lado. Está lejos de la alcance de... Si usted le pega en la cara a otro, y es falta, lo más lógico es que sea una agresión. Claro. Ahora lo que cambia es la disputa de la pelota, eso es lo que cambia. Exactamente. Exactamente. Aquí se salvó de la expulsión. Era roja. Esperemos que nos dé la explicación, eso es de roja. Si pitaste la falta, si pitaste el penalti, es roja. Bueno, toma el balón Leo Castro, para empatar a Carlos Baca en el liderato de goleadores. Bueno, muy bien, perfecto. Leo, para entrarle a esa pelota, Leo Castro por parte de Millonarios. El juego está, el 86 minuto vendrá Leo. De pierna a derecha Castro por parte de Millonarios, puede estar el descuento del equipo al Biazul. Esto está 2 por 0 por ahora, un hombre menos tiene Junior. El estadio ahora autoriza al árbitro. Barra en carreo, adentro. Gol. 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 Para Millonarios. Remate desde el punto blanco de la pela máxima. En 87 minutos el arquero a un lado, la bola al otro. Leo, estás nítido. Dos para Junior. Uno para Millonarios, Javier Hernández Bore, Fabio Póveda en Blue Radio. Se cobró al palo izquierdo del arquero, otro que no la cruzó, fíjese otro que no la cruzó. Baca en el tanto que convierte para el segundo de Junior de Barranquilla. Goleador no la aseguró cruzándola, Leo Castro tampoco, el arquero voló al palo contrario y se empareja en este momento entonces la estadística de goleadores en el fútbol de Colombia. Sí señor, Leo Castro llega a 10 tantos, igual a Carlos Baca quien alcanzó esa cifra este partido. Cuatro goles le ha convertido en la temporada a Leonardo Castro al Atlético Junior. A mí que me explique pues esa decisión de... De no sacar la roja. De no sacar la roja. A mí que me la expliquen pues porque... Si ese... Si al pitar el penalti por una jugada donde no está la disputa del balón por un golpe en la cara, si pitaste el penalti por el golpe en la cara, ya eso es una agresión. Es de consecuencia lógica. De consecuencia...